El circuito de Potrero de los Funes es un circuito de carreras semipermanente ubicado en la localidad de Potrero de los Funes, provincia de San Luis, Argentina. Se estrenó en noviembre del año 2008 con una fecha del campeonato FIA GT, el turismo competición 2000, la fórmula Renault Argentina, la Copa Megane y automóviles históricos. La construcción comenzó a principios del año 2008 por parte del gobierno de la provincia de San Luis durante la gestión de Alberto Rodríguez Sá. La obra se realizó en 10 meses y fue inaugurado el 23 de noviembre del mismo año, recibiendo en una misma jornada al TC2000 y a la FIA GT. El costo del armado del circuito osciló en 56 millones de pesos, aproximadamente 18 millones de dólares. En su debut como circuito del campeonato FIA GT, el organizador de campeonatos del Gran Turismo, Stefan Rattel, ubicó al circuito entre los grandes circuitos del mundo. Quiero agradecer al gobernador Rodríguez Sá por habernos brindado estas instalaciones impresionantes. Sin lugar a dudas creo que San Luis es uno de los mejores circuitos del mundo. Es comparable con Le Mans, con Spa. Es uno de los grandes circuitos y estamos muy orgullosos de estar aquí. El trazado utiliza las calles de la población que bordean el embalse potrero de los funes. Tiene capacidad para 52.000 espectadores y está catalogado por la Federación Internacional del Automóvil como circuito de grado 2. El circuito cuenta con 6.270 metros de longitud y 14 metros de ancho, con banquinas de 3 metros. Los boxes poseen todas las comodidades necesarias para los equipos, así como equipamiento tecnológico requerido por la FIA, tales como conexión telefónica e Internet Wi-Fi. La torre de control cuenta con una sala de prensa que dispone de todos los servicios de comunicación, telefonía fija y móvil e Internet con el objetivo de facilitar a los periodistas sus tareas. También cuenta con un hospital, helipuerto y baños. Las categorías que han hecho su paso por este circuito son la FIA GT1, TC2000, SuperTC2000, Top Race V6, Formula Renault, autos históricos y turismo carretera. Algunas de estas en reiteradas ocasiones. ¡Varde, verde, verde, verde! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡El TECEN San Luis está en marcha en Potrero de Locune! ¡Mueve, mueve, 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 Aquí viene Thomas Mochi, va a ir por el interior, Michael Krum va a ir por el exterior. Oh, podría ser en problemas, pero está saliendo, ha hecho un poco de descanso. Oh, hemos tenido contacto ya, dos Astones en problemas, tres Astones en problemas. Desde la nueva gestión de Alberto Rodríguez Sá, y desde el Ministerio de Obras Públicas, trabajamos para acercar a diferentes categorías y su parque automotor a nuestro circuito. De esta manera, jerarquizar la provincia y formar parte del calendario de las categorías para que lo utilicen para sus competencias. San Luis es la llave. Gobierno de San Luis.